Chiquitines, ya estamos a medio mes de enero Si ustedes quieren diamantes, pases de elite, tarjetas de Google Play y todo este tipo de cosas totalmente gratis Simplemente suscríbanse, activan la campanita, dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y no me mientan porque yo sé quienes hacen el proceso ¡Hey! ¿Qué pasa que eres? Un nuevo video, el día les traigo un nuevo videito bastante, bastante bueno, bastante, bastante importante Y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan de este canal Pues sí chiquitines, así como lo están escuchando, así como lo están viendo, así como lo están mencionando en este canal Pues bien, básicamente chiquitines, el día de hoy les traigo nuevo código para el día de hoy ¡14 de enero! Y sí chiquitines, pues básicamente este sería el nuevo código del día de hoy Ustedes ya saben cómo funciona esto, acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar los links y en esos links ustedes van a poder conseguir estos códigos Básicamente Willy, ¿cómo es el proceso? Pues bien, nada más y nada menos que le dan clic a la hora de darle clic Los dirige a este apartado Y en este otro apartado pueden ver que simplemente es una página intermediaria Pueden ver que dice aquí, nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí Pues simplemente chiquitines, le tenemos que dar clic a esta imagen como tal Pues bien, este es tan sencillo que simplemente le tenemos que dar clic a esta imagen Una vez dándole clic a esta imagen como tal, nos va a dirigir a este otro apartado En este otro apartado chiquitines es muy sencillo lo que tenemos que hacer Recuerdense bien, simplemente tenemos que estar acá en este apartado Tenemos que estar en este apartado al menos unos 4 minutos Pues bien, eso es súper importante y eso es súper, súper, ¿cómo se dice? Que si les van a dar el código o no se los van a dar Básicamente chiquitines yo les recomiendo que ustedes se queden en este apartado Exactamente esos 4 minutos Pónganse a leer esta información, pónganse a estar acá También pueden venir a navegar en la página Pueden irse acá a la lupita Y acá colocan el término Free Fire Y ahí les van a aparecer muchísimas más noticias Muchísima más información y todo este tema Realmente chiquitines yo obviamente no me voy a quedar estos 4 minutos Por obvias razones porque realmente chiquitines Este video básicamente se haría de unos 30 minutos Y la verdad es que no Entonces básicamente Yo simplemente me quedo acá esperando Básicamente nosotros imaginamos de que nosotros nos quedamos esperando Esos 4 minutos chiquitines Pues bien, imaginemos, imaginemos de que nosotros ya esperamos estos 4 minutos Pues bien, es básicamente tan sencillo, tan fácil, tan sencillo Lo que tienen que hacer Como simplemente venirse hasta acá arribita Y una vez estando hasta acá arribita Simplemente van a comenzar a bajar lentamente Bajar lentamente, bajar lentamente Y buscar donde dice más de Free Fire Aquí a la hora de encontrar este botón Le dan un clic y le dan un clic Y a la hora de darle un clic Los dirige a este otro apartado En este otro apartado chiquitines Simplemente tienen que hacer un procedimiento muy sencillo Y es básicamente simplemente darle clic a este tipo de imagen A este otro tipo de imagen O básicamente a alguna imagen que por aquí les pueda salir Imaginemos que le vamos a dar clic a este Y a la hora de darle clic nos va a dirigir a otro apartado Pues bien, en ese otro apartado simplemente es muy sencillo lo que tenemos que hacer Simplemente es esperar exactamente 2 minutos Este, Willy, ¿cómo espero yo esos 2 minutos? Willy, este, ¿yo cómo me quedo en ese apartado? Pues simplemente es quedarse en ese apartado Chiquitines, o sea, es literal Esperar 2 minutos en esa página donde los dirige Imaginemos de que nosotros ya esperamos estos 2 minutos Y es muy sencillo, ya lo esperamos Shalalá, 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 shalalá Pues bien, básicamente ya lo esperamos Y imaginemos de que no nos dio ningún código Porque en realidad, una vez esperando estos 2 minutos Chiplup, les tiene que quedar el código así Pero imaginemos de que no les dio ningún código Este, efectivamente, pues Puede ser de que no les dio ningún código Pues simplemente vamos a regresar a esta página Y una vez regresando a esta página Vamos a subir hasta acá Vamos a colocar acá en la lupita El término Free Fire Una vez colocándolo Nos dirige a este otro apartado Y en este otro apartado Pues simplemente, chiquitines Tenemos que nosotros estar acá Y básicamente bajar Y donde dice otro código de caja de Free Fire El liberado Allí, básicamente, estaría el código del día de hoy Básicamente, allí es donde ustedes pueden conseguir este código Fácil, sencillo y rapidísimo Así que, chiquitines Es muy sencillo este tema Es muy fácil este tema Así que, chicos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye